2020 Ellos nos visitan del municipio de Francisco y Madero El 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 municipio de Francisco y Madero ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un fuerte aplauso por favor a las chorristas, a estas hermosas niñas que nos alegran esta tarde de Carnaval. Vamos a darle un fuerte aplauso por favor a las chorristas, a estas hermosas, a estas hermosas, a estas hermosas, a estas hermosas, a estas hermosas. A todos los que nos conocen hombre, ya me corrigió aquí de veras, ay que bárbaro. Antes Ignacio Bernal Rodríguez, Videl Holguín Bernal, Iris Serrano Holguín, Carlos Serrano, José Manuel Bernal, Yain Serrano, a todos ellos un fuerte aplauso. Ellos vienen de Tezcatepec, a ver si nos puedes ayudar a decir un poquito de la remembranza de todo esto. No, Marce por favor, tú eres muy buena para eso. A ver, a ver, luego se está respirando. Introducción, en la actualidad el maíz es el principal alimento de la dieta de los mexicanos y es uno de los cultivos más estudiados en la actualidad. Es el gran y de importancia conocer su origen y clasificación, así como que ustedes indican a los animales para preparar los terrenos y consecutivamente ponernos a sembrar, ya que en esta época se desconocían la madera agrícola actual que se utiliza en este momento. El álago es un instrumento agrícola compuesto de uno o más piezas de hierro, acabó de tres frutas que tienen para remover la tierra. Que hoy en día ya no vemos esto en algunos lugares, pero que hoy ya tenemos la tecnología suficiente como para que este alimento que es a nivel mundial, pues se lleve con frutos muy buenos, ¿verdad? Y vamos a recibir a la siguiente comparsa, Blanquita. La siguiente comparsa es La Lambada. Esta comparsa individual está a cargo de un joven orgullosamente limpia y valente. En esta participación nos comparte la musicalidad de La Lambada. Tema icónico de este gran festejo con habilidades excepcionales y fuera de serie, combinando alegría y arte en su mayor expresión. Lleva cinco años practicando y convirtiendo esta disciplina del multi-hook en parte de su vida, en su pasatiempos favoritos. Aprendió artes existentes de forma totalmente autodidacta. Le encanta transmitir esa alegría y ese amor a las personas mediante este arte. Sin duda un ejemplo de perseverancia, fuerza, amor por la vida y una fabulosa actitud. Ponte el aplauso para esta chica que está con el hula 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 hula. Amiga, ¿tú puedes hacer eso? No, Blanquita. Jamás. Yo creo que normalmente me queda ahí la cabeza así, dando vueltas. No, no, Blanquita. A ver si lo puedo hacer. Es una planta. Sí, pero con una llanda de tractor. Ah, ok. Hay que escuchar que se va a seguir este formado. ¿Verdad? Sí. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, caray. Recordaron el cine mexicano en su época de oro. Vive, ama y bien se le perdona, agradece y respeta. Además, es de mencionar que en apoyo al medio ambiente, estos jóvenes han elaborado sus propios vestuarios con material como tela, hilo, cartón, reciclado, papel, une y plástico. Aportando un granito de arena para la concentración del medio ambiente que mucho hace falta. Este es el mensaje que traemos para todos ustedes, mediante esta interpretación de personajes de la época del cine mexicano y el cine de oro. Más vale ni cotorrear el punto. Parabal de Vizquehuala 2020. Así es que hoy en este día lo recibimos de esta manera. ¡Fuerte los aplausos! A menudo escuchamos que cada vez más especies de animales están en peligro crítico. Y su extensión solo es cuestión de tiempo. Los principales causas son... Está elaborado con 12 varillas, carrizo, alambre, soldadura, hilo, entrudo y bolsas de cemento. También pintura y cáscara de coco. Así es que vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos artesanos que hicieron la elaboración de nuestro carro alegórico denominado Junkie el Burrito Feliz. ¡Un aplauso de Vizquehuala! ¡Qué bárbaro, en serio! Para que vean cómo está elaborado con lo que es la cáscara de coco y todos aquellos materiales reciclables. Así es que vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. En movimientos de un ritmo singular que solo ellos poseen. Hay que darles un fuerte aplauso para estos chicos talentosos de Don't Stop Dance. Que vienen desde Atitanaquia. ¡A ver un fuerte aplauso! África tiene una diversidad extensa de animales como cebras, jirapas, leopardos, por mencionar algunos. Pero principalmente cuenta con el gen de felinos. Que está lleno de nidos, paulas e historias. El único famoso es el león africano. Esta confusión hace de nuestra comparsa con la temática de África, con ritmo y sabor de garra en los cartagales de Hidalgo. Chicos que tuvieron que ensayar y ensayar para que les saliera súper bien su comparsa africana. Estudio Don't Stop Dance de Atitanaquia Hidalgo. ¡A ver un fuerte aplauso! ¡Bravo, chacapapá! ¡Arriba de las pernas y de la música arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se donde que estamos de carnaval, hombre! Estamos contentos de vitiéndonos en esta tarde, martes. ¡Primero Navarra, ¿quién es que abuela? ¡Quien es que abuela, dos mil veinte! ¡Primero! ¡Primero, chacapapá! ¡Primero, chacapapá! ¡Gracias! 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 que en este momento nos dieron y nos denlacan directamente con su salida. Desfilando para todos ustedes, fuertes los aplausos de la gente. ¡Bravo! Hoy no queremos palomitas dulces, gracias. Palomitas de a dos pesos. ¿Quién quiere palomitas de a dos pesos? ¡Ah, no! De a dos por seis. ¡Oh, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso es todo, chicas. Con ese entusiasmo, hoy vienen ante todos los ojos de nuestros miskiahualenses y toda la gente que los visita. Los cielos nos descoites vieron los pasos. Los cielos nos char Schnambio. Los cielos nos par越an los dos s Cruz y machacan brasileños. Que justifican les noよvasビas por la gente. ¡Ah, yo vengo! ¡A последнегоセonzo! ¡De al igual que ya no veừ Yay! ¡No, no! ¡Bien, financier después! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la comparsa denominada Los Transformers Autobots. Dice información, en el bus no es nuestro único hogar, cuidémonos, dejémonos de usar cosas innecesarias, contaminamos menos, hay que reciclar, reducir y reutilizar para así poder ayudar a nuestro medio ambiente y evitar un poco el calentamiento global que hoy es día está muy de moda, el cual no elige a quién va a titular. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. ¡No me quedo bonito! ¡Un fuerte aplauso, compadre! ¡Va! ¡Va de nuevo Transformers! ¡Otra vez porque no lo vimos muy bien! A ver, va de nuevo. A ver, ¿cómo lo hicieron? Ah, pero párate, no seas tramposa. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a brindarle un fuerte aplauso a los Transformers! ¡Están muy bien! ¡Están muy bien elaborados! ¡Y claro que sí! ¡Hay otra presentación! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! ¡Híjole! ¡Este sí le ganó la panza! Bueno, el material utilizado para la elaboración de nuestros Transformers, cartón, resistón, silicón, llantas de juguete, taparroscas, pinturas, focos pequeños, garrafones de cloro, botellas de PET y cables. ¡Vamos a brindarles un fuerte aplauso! ¡Vamos a brindarles un fuerte aplauso! ¡Vamos a brindarles un aplauso! ¡Vamos a brindarles un aplauso de su trabajo para despedirlos también! ¡Mani Ortiz Cruz utilizando los siguientes materiales! ¡Vamos a brindarles un candidate! Un fuerte aplauso para este carro anegórico hidalgo mágico que viene representando los bordados de este largo. Un fuerte aplauso, en este momento hacemos la bienvenida a la comparsa Valer Folclórica La Squad. Dolores Escortia Trejo, desde hace 15 años, quien ha llegado a la cooperación general de esta gran agrupación, que ha pisado importantes escenarios en el centro de la República de nuestro bellísimo Estado de Hidalgo, haciendo equipo con la licenciada de los Ángeles Contreras y Alma Álvarez López, bajo la dirección de la geografía del Día Santos Santos, ha logrado conciliarse a través de las aplicaciones de la gestión de la democracia y de la democracia y de la democracia. Esta nueva acción se lleva a los representantes y gracias a los estudiantes a terceros de edad, y tiene que transmitir a los adolescentes tolerados y reportar a los locos nacionales como parte de nuestra sociedad, a través de la disciplina y la perseverancia, de la respeto y la responsabilidad. Abramos definitivamente la invitación de cada uno de los carnavales de este bello municipio, llevando nuestro corazón, nuestra institución. Un fuerte aplauso para que bailen estas chicas también. A las chicas, al grupo de bastoneros que en esta tarde también nos acompañan aquí en este desfile del carnaval de Iztiajuala 2020, señores. Y lanzamos arriba del público. Que van a lo tienen con flojera. Para que vean cómo vienen para las chicas con el ángulo de siempre. Y van a ser un plazo. Que caracteriza al grupo de bastoneros. Así que vamos a darles un fuerte aplauso a esas chicas que en esta tarde nos visitan desde Bajoapan. A ver, a ver, un fuerte aplauso, por favor, a esta hermosa paloma. Pero recordemos que lo que más necesitamos en este momento es la palpa para su becero. Y ahora también vamos a darle la bienvenida a Reciclando. Pintura, silicón, pilaza, luces, tela y principalmente huevos de huevos. El mensaje que nos trae Reciclando es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Es amor, conocimiento y un planeta donde puedan vivir. Un fuerte aplauso para este hermoso carro adenónico. Vaya que mejor reciclando. Son de la escuela de secundaria, si no estoy mal. De Casualdad. Un fuerte aplauso para estas chicas que ya las estábamos anunciando antes, pero que ya vienen un poquito más acá. Un fuerte, fuerte aplauso para que sigan bailando con esa emoción que el carnaval de Michiabuala 2020 nos trae. Que se vea que estamos de fiesta en Michiabuala. ¡Vaya que se vea que estamos de fiesta en el mundo! Son grandes por su pasión. Así es que vamos a brindarle un fuerte aplauso al búho, que hoy en esta tarde nos acompaña en el carnaval de Michiabuala 2020. Así es, todos mis queridos hermanos, bienvenida de la comparsa Valencia Luis de Cuba Hidalgo, a cargo de su maestra de danza de Pisterón. Amenizando de la danza hawaiana, que es que sus orígenes datan del año 300 como una forma de expresión para el pueblo hawaiano para presentar sus leyes y su historia. Esta banda se considera sagrada y era bailada en los soples exclusivamente por los hombres que dedicaban su vida a este arte. El traje típico hawaiano consta de una falda larga hasta que limpia por colores con pompones que rapean flores al medio de la pintura de diferentes colores llamativos. Hechas a mano, un tono de flores de colores y sus pequeños pompones. Colocándolos bajo este, en la cabeza, portando un pequeño melacho con flemas de corones y lentejuelas de color de sus faldas. Sin embargo, el hombre, solo el hombre, por cada una... Y ahora damos la bienvenida a Valet de la Colonia Veracruz de la Teresecundaria número 323. Esta institución unida sus actividades académicas en el mes de septiembre del 12 de 1984 en las instalaciones que hoy ocupa la UOCUSI de la primaria Florentario. Su platicilla de personas es de un director, cinco docentes, dos administrativos, un intendente y tiene seis salones didácticos, una biblioteca escolar, un laboratorio, una aula de cómputo, una cafetería y una dirección. Sanitarios y canchas deportivas. Actualmente cuenta con cinco grupos, dos grupos de primero, uno grupo de segundo y dos de tercero. Un total de 92 alumnos. La escuela a lo largo de su historia ha tenido generaciones y generaciones de alumnos sobresalientes que hoy son profesionales, destacados de la misma comunidad y de las comunidades cercanas que lo representan. Esta institución educativa actualmente es dirigida por el profesor y director Roberto López Chávez, quien tiene la trayectoria de 35 años en servicio y está comprometido en la educación de Sacabaluma. Retos comprometidos y seguir adelante. Le mando un fuerte aplauso a estos chicos. Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso. Bienvenidos aquí en lo que es el Carnaval de Miskiahuala 2020. Así es que ella viene participando dentro de las comparsas de un participante hoy en esta tarde. Para todos ustedes vamos a brindarle un fuerte aplauso al Avia Fénix. Caray, estamos viendo que la elaboración es con discos reciclables, por ahí cartones de la leche. Y después en este momento se moda, como tal, la bienvenida de amigos de la infancia. Los tiempos han cambiado, los juguetes tradicionales han sido reflejados por modernos. Los menores están acostumbrados a la información, por eso hoy es más frecuente que los padres regales videojuegos y otros dispositivos electrónicos. Los juguetes tradicionales cuentan menos y los niños son más de los artigianos. Los juguetes tradicionales han intentado. Aquí hay la piromola o piromola. Es un juego de las amas, porque hay que girar al corpano y así grabando todas sus caras en algún número. Y logro obtener el mayor número de gana. Incluso, es un juego de destreza que ha hecho espantarnos a estos muy divertidos y también desgaviarles. Este es un juego de madera que consiste de maná, de onza y cuerpos, el que va a desarrollar la cuerda y el tronco y lanzarlo al suelo por cuenta para que lo olvide en el baile. Al siguiente carro alegórico, que lleva por nombre, trago de lo simple. Vamos a avisarles un fuerte aplauso, originario de Vistia Gómez de Juárez Vidalgo. Este carro fue elaborado en un lapso de mes y medio por cuatro personas. Su representante es Rosalba Alonco Martínez. Los materiales empleados para la realización del carro alegórico son los siguientes. Garrizo, pilaza, varilla, engrudos, saco de cemento, pintura, silicón, calcarones, luces de led, series de luz y principalmente palomitas de maíz. El dominado Lajo de los Irces. Un fuerte aplauso, por favor, le damos también la bienvenida a la Comparta Pasión Palma Valera. La Comparta Pasión Palma Valera está conformada por miles y miles de adolescentes de diferentes edades. Rodríguez Francis, en coordinación de la maestra José José Luis Lucas, y ambos originarios de Vistia Gómez de Juárez Vidalgo. También hemos considerado la de Vistia Gómez de Juárez, y flora la creadilla de los maestros que estamos construyendo para el Vistia Gómez de Juárez. La Iglesia Gómez de Juárez. Y a su grupo de todas las escuelas de Vistia Gómez de Juárez, y por favor, de nuevo. Los puede alimentar al estilo. Los puede alimentar al estilo. El hombre, que si así como admira, ha hecho de ella símbolo y emblema de sus cualidades, también se le ha perseguido matándole de diversos medios y arrozando su hábitat. Ya no vemos a las hermosas águilas pasando sobre los grandes árboles, porque tampoco existen. Este carro alegórico fue elaborado en un lapso de un mes y en colaboración con 15 personas haciendo este carro alegórico muy, muy enhermoso. Señoras y señores, seguimos de fiesta. No están dando regalitos, aguas, aguas. La agarraste, la agarraste viendo para otro lado. No va a revivirlo. Échale, báilele, 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 eso. Bienvenidos a este lugar naval de Quintiagüero 2020. Rancho La Cruz, también queremos darle la bienvenida a Rancho La Cruz a ver cuándo nos invitamos por allá, para que nos puedan invitar unas módicas y suculetas picheladas. ¡Un momento! ¡Cuidate, Andoja! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ya lo entienden! ¡Ya se acabó el desastre! ¡Ya se acabó!